Muchísimas gracias, hablamos de otra de las noticias del día porque el grupo de militares de desminado que fue atacado por disidencias de las FARC de Iván Mordisco en zona rural de Luila hace tres días denuncia que no han sido rescatados. Nos vamos a conectar en vivo con Belsi Trujillo que tiene todo el desarrollo de esta noticia. Belsi, ¿qué tal? ¿Qué es lo último que dicen estos militares? Un saludo. Pablo, un saludo y nosotros en este momento estamos desde el municipio de Baraya y frente a lo que usted ha estado de señalar y ese es el SOS que han lanzado los hombres del batallón de desminado número 5 que operan en el norte del departamento de Luila. 18 uniformados del batallón de desminado número 5 que adelantan labores de remoción de minas antipersona en Baraya, Huila, norte de este departamento, pues aseguraron estar abandonados. Pobladores del área además piden que se vayan por temor a represalias con grupos armados ilegales que hacen presencia en la zona, pero también los pobladores dicen que temen por la seguridad prestada dado que quienes están velando por la integridad de estos 18 ingenieros de desminado son solamente 14 soldados de la novena brigada del ejército y pues no es suficiente para garantizar la seguridad tanto de los ingenieros de desminado que están haciendo esta labor y también de los pobladores. Recordemos que como lo señalaba usted Pablo el pasado 31 de mayo disidencias de las FARC quemaron el vehículo en el que se movilizaban aunque le respetaron la vida, le robaron todas sus pertenencias y material de la voz de búsqueda de artefactos explosivos, además les dieron 24 horas para abandonar la zona. Esta es la difícil situación que se presenta a esta hora en el departamento de Luila y es de destacar que en este momento se desarrolla un encuentro entre autoridades del departamento, una delegación también del gobierno nacional en el batallón Tenerife de la capital del departamento de Luila y en los próximos minutos pues habrá un comunicado oficial frente a esta situación. Hay que recordar que ellos están denunciando que tampoco digamos los moradores, los habitantes de la zona, les permiten quedarse en sus viviendas por temor a que les pueda pasar algo, ¿es así o no? Además tenemos listas, Belsi, esas declaraciones de ellos, de los militares, pidiendo ese clamor, haciendo ese llamado, denunciando las amenazas, pero básicamente ¿qué dicen los habitantes de la zona allí en Barallas, en el Huila, que dicen bueno, no les podemos dar posada porque justamente también corremos riesgo? Bien, lo que señalan los pobladores y los líderes de esta área es que de cierta manera le están pidiendo a los ingenieros de desminado que abandonen el área porque temen represalias de esos grupos armados ilegales, ellos normalmente podían ingresar a las viviendas, los vecinos de la zona, los habitantes podrían ofrecerle un vaso de agua, un alimento, pero ahora le han cerrado completamente las puertas y la comunidad lo que les está diciendo es que por favor abandonen la zona porque no temen por su vida, también temen por la integridad de quienes están allí frente a las represalias que podrían tomar estos grupos armados ilegales al llegar a prestar algún tipo de ayuda a estos miembros del Ejército Nacional que adelantan labores de desminado humanitario en el norte del departamento, Pablo, y así efectivamente lo dejaron ver dentro de un video que hicieron público en las últimas horas. General Comandante del Ejército y Coronel Correa González John Freddy, todo Colombia, les pedimos un SOS, somos el Batallón de Desminado Humanitario Número 5, los que fuimos afectados por grupos armados el día 31 de mayo del 2023, nos dieron 24 horas para salir de los territorios, no nos quisieron sacar, la población civil ya no nos deja estar en sus casas, en sus predios, ni mucho menos al lado de ellos. Por temor a las represalias y el día 4 de junio tienen una reunión en la caseta comunal a las 10 de la mañana en la vereda Río Blanco, donde nos encontramos nosotros. La seguridad, solamente hay 14 soldados y nos han prometido que nos van a mandar helicópteros y más pelotones. Sé que por esto a muchos nos van a echar del ejército, pero queremos pedirle a organismos de derechos humanos y derecho internacional humanitario, como la OEA, Cruz Roja, Defensoría del Pueblo, que vamos en la vía Río Blanco, Vega Larga, para que por favor, si pueden interceder por nosotros, lo hagan. Muchas gracias. General Comandante del Ejército. Este es el video que circula en redes sociales en las últimas horas y que ha generado toda una polémica frente a la seguridad o el riesgo en el que se encuentran estos ingenieros de desminado que realizan esta labor en el norte del departamento del Huila. Lanzan un SOS, es noticia que ocurre en el departamento del Huila, y frente a esto, las autoridades, el gobernador del departamento, también los mandos militares en esta zona del país. Al parecer, hay presencia también de altos mandos militares a nivel nacional en el batallón Tenerife de Neiva. En este momento, en un encuentro, en los próximos minutos, un comunicado oficial frente a la solicitud que lanzan estos soldados, que hacen parte de ingenieros de desminado, porque la situación, como lo hablan los pobladores de esta zona, pues es muy preocupante por la presencia que han ido tomando del poder y que han ido tomando grupos armados ilegales en esta región. Belsi, antes de que se me vaya, hay en este momento mucha atención, un comunicado del Ejército Nacional que vamos a mostrar de inmediato en sus pantallas. ¿Por qué? Porque el Ejército Nacional está respondiendo a esta grave denuncia de los militares de desminado humanitario. En referencia al video realizado por integrantes de una de las unidades de desminado humanitario que se encuentra en área rural del municipio de Baraya, Huila, la 5ª División y el Comando de Ingenieros Militares comunican lo siguiente. Atención, primero, ayer, los 16 soldados y dos suboficiales del batallón de ingenieros de desminado humanitario número 5, afectados por la acción terrorista perpetrada el pasado 31 de mayo por el Grupo Armado Organizado Residual, estructura Darío Gutiérrez, fueron evacuados vía helicoportada hasta la ciudad de Neiva, tal como se había anunciado. Es decir, que el Ejército está diciendo que ellos ya fueron evacuados según este comunicado. Segundo, sí, Bel, si me iba a decir algo. Sí, sí, señor, que extraoficialmente, Pablo, para que haya claridad frente a lo que acaban de señalar este comunicado y que confirmamos con la propia jefatura de prensa de la 9ª Brigada es que solamente una parte del número de uniformados fueron trasladados el día de ayer y que al parecer en este momento se estaría dando el traslado del resto de ingenieros de desminado humanitario. Frente a la claridad que hacen ellos con el boletín de prensa porque la propia 9ª Brigada del Ejército señaló que no todos los ingenieros de desminado humanitario se habían trasladado el día de ayer. Bueno, ahí está entonces. Bel, sí, aclarándonos la situación porque según este comunicado habrían salido estas personas, pero Bel, sí, nos está diciendo que solo fue una parte. Segundo, sigamos leyendo el comunicado porque es muy interesante lo que dice el Ejército Nacional. Segundo, como parte de las medidas adoptadas, las cuales se encuentran establecidas en los protocolos frente a situaciones que afectan el desarrollo de las operaciones de desminado humanitario, se realizaron dos consejos de seguridad, uno en la ciudad de Neiva y otro en el municipio de Baraya, con las autoridades de orden nacional, regional y la comisión tripartita conformada por el Ministerio de Defensa Nacional, el Comando General de las Fuerzas Militares y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz III. El dispositivo de las tropas de la 9ª Brigada, cuya misión es la seguridad de nuestro personal desminador, así como de la comunidad, se ha reforzado teniendo claro que nuestro compromiso es permanecer en las regiones en cumplimiento de la misión constitucional. Cuarto, ahí está lo que decía Bel, sí, que ya lo vamos a seguir aclarando. Sobre el otro personal de soldados desminadores, quienes realizaron el video y pertenecen también al Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario Nº 5, salieron del sector donde se encontraban. Belsi, lo que usted nos está diciendo es que tiene información de que ellos, una parte de estas personas, continúan allí en Baraya. Lo que conocimos antes de estar al aire ya aquí en Caracol ahora y que nos lo manifestaban desde la oficina de prensa de la 9ª Brigada del Ejército. El comando del Ejército Nacional también dice Belsi, ordenó el desplazamiento de manera inmediata de una comisión inspectora con el fin de verificar cualquier situación que se haya podido presentar dentro de la línea de mando. Sexto, se hace claridad que las operaciones de desminado humanitario en este sector se suspenden. Mientras se reconfigura el dispositivo, esto trae implícito el fortalecimiento de las operaciones militares. Y por último, en coordinación con las autoridades locales, generaremos un espacio de encuentro con las comunidades a quienes continuaremos apoyando, acompañando y protegiendo para evitar, como se ha hecho hasta el momento, que puedan resultar afectadas por minas antipersonal. ¿Cuál es la delicadeza, la gravedad de esta noticia que estamos registrando en este momento que ya el Ejército, como ustedes ven, se está refiriendo a través de un comunicado? Es que tenemos información en Caracol ahora y en Noticias Caracol que los jóvenes que grabaron este video, volvamos a poner ese video, continúan en la zona, están afectados, están denunciando amenazas y empiezan el video con nada más y nada menos que la frase SOS. Belsi, para dejarla ir entonces, ¿cuál es la conclusión, cuál es la última información que tiene frente a esto después de haber leído el comunicado del Ejército? Pablo, pues frente al comunicado que surge por parte del Ejército ya de manera oficial, se da luego del encuentro que también sostuvieron algunas autoridades en el departamento del Huila, en este momento pues acaba de finalizar este encuentro, estamos atentos a las declaraciones oficiales, ya sea por parte de la vocería que se debe ante el Ejército Nacional o la autoridad del departamento del Huila, en este caso el señor gobernador de esta región, la comunidad, en alerta, por lo que ustedes ya acaban de señalar y que también manifestaban los ingenieros de desminado humanitario debido a que de una u otra manera lo que les han dicho es necesitamos que se retire porque teme represalias y esto agudiza la situación de orden público porque se nota también del poder que vienen tomando en este territorio los grupos al margen de la ley. Por supuesto que vamos a estar muy pendientes de ellos, de los militares, de lo que pase en esta región, repetimos, Baraya, en el departamento del Huila, ahí estaba Belsi Trujillo, nuestra corresponsal, gracias por acompañarnos. Muchas gracias.